Buenas tardes profesores, buenas tardes compañeros. Hoy día les voy a presentar el gobierno de Alberto Fujimori. El gobierno de Alberto Fujimori comenzó desde 1990 al 2000, o sea, duró 10 años. Ahí vemos un concepto de Alberto Fujimori. Fue una dictadura cívico-militar, la cual estuvo muy ligado a los actos de corrupción y violación de derechos humanos. ¿Qué fue dictadura? Él no respetó la constitución cívico porque él no fue militar, sino un civil. Y militar porque él tuvo presencia militar. Alberto Fujimori dijo su frase, honrares, tecnología y trabajo. Llegadas al poder. Elecciones presidenciales de 1990. Primera vuelta, acá tenemos los tres candidatos que no alcanzó a los 50%. La demo de Vargas Llosa no alcanzó a los 50%, así que llegó a los 33%. Cambio 90 de Fujimori ha llegado a los 29%. Y APRA de Alba Castro no llegó a los 50%, así que se quedó a los 25%. Acá tenemos los dos candidatos que llegó a la mayor votación. De FEDREMA, de Vargas Llosa y Cambio 90 de Fujimori. Según la segunda vuelta, de Cambio 90 de Fujimori llegó a los 62%, así que como llegó a los 62%, así Fujimori se convirtió en la presidencia. De FEDREMA, de Vargas Llosa y Cambio 90 de Fujimori dijo que no iba a durar el shock económico. Sin embargo, el ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado, dijo durante que se iba a tomar las medidas para establecer la economía. Uno de ellos está el shock económico. Liberación de precios, eso significa que se elevaron los precios, como el arroz, el azúcar, etc. Ya, y la poca tina que tenía las cosas, arroz, huevos, algo así, etc. Tenía que hacer una larga cola. Ya, reforzar, reformar, reformar laboral, despidan masivo. Eso significa que las grandes empresas tenían que despedir a sus trabajadores. Porque no tenían dinero, billetes. El Nuevo Sol reemplazó a Lin. Otro golpea del 5 de abril. Se disolvió el congreso. Otro golpe del 5 de abril. Se disolvió el congreso y se creó el nuevo congreso constituyente. Hasta obtener mayoría de congresistas. Y facilitar la relación. Aquí tenemos a Alberto Fujimori diciendo que es disolvió el congreso. Aquí tenemos a Alberto Fujimori que está diciendo que disolvió el congreso. Fase 1992 y 1995. El atentado de Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso es un grupo de terroristas. En la calle Tarata. Ahí, ¿ya? Acá tenemos la calle Tarata. ¿Ya? El grupo Colina ingresa a la universidad la cantuta y masacra al nuevo estudiante. Los militares han hecho un grupo que se llama el grupo Colina y ingresaron al nuevo girar. Y los militares pensaron que los nuevos estudiantes y un travesor eran terroristas. Y de ahí lo mataron. En fin. Bien. Y de ahí lo mataron.